¿Cómo andan? Y bueno, gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, ¿cómo es que el tango llegó a Ucrania? ¿Fuiste la responsable? Sí, bueno, mirá, te cuento un poquitito. Antes que empezara esta pandemia, este cierre de todo, hago dos discos. Yo soy cantautora, hago un disco con dos temas míos, y un tema, y un disco, homenaje a Piazzolla, con dos temas de Aztor Piazzolla, porque soy una fan de Aztor Piazzolla desde mi adolescencia, ¿no? Y bueno, no lo pude presentar, como es obvio, porque bueno, vino el cierre de todo. Hice apenas un par de presentaciones, y a mitad de año tuve la alegría que nuestra embajadora argentina en Ucrania, Elena Mikuziki, que es una genia, una embajadora impresionante, las cosas que hace, de forma continua, me dice, te quiero invitar a venir a cantar tangos de Piazzolla, con tangos con letra, porque ustedes saben que Piazzolla tiene mucha música instrumental, pero también hay muchos temas cantados, a Ucrania, porque los ucranianos son muy fan de Piazzolla, y bueno, estamos en el año del centenario, de los 100 años del nacimiento de Aztor. Y le digo, bueno, pero, me dice, quiero que lo hagas con los músicos de acá, de la Academia Tchaikovsky de Kiev, que es la superacademia de Kiev, y bueno, los músicos son músicos grosísimos. Así que fue una cosa bastante sorprendente, y esas cosas que permiten hoy, digamos, las redes y la tecnología, ¿no? Porque le mandé todos los arreglos, mandé a esta gente todos los arreglos por mail, y bueno, cuando llegué allá, la cosa funcionó, o sea, yo estaba bastante nerviosa, pero ellos me dijeron, tranquila, porque acá Piazzolla es una materia más como lo es Bach, como lo es Tchaikovsky, como lo es Beethoven. Nosotros lo tenemos a dedo, y lo tenían realmente muy aceitado. Y fue así como hice tres shows en Kiev, maravillosos, en un lugar increíble, que es la Academia Tchaikovsky, que si lo buscan en internet, lo encuentran, es como un teatro colón grande. Y bueno, fue así como volví, y después tuve la alegría de hacerlo en la usina del arte de Capital Federal, esta vez con el cuarteto de Leonardo Marconi, y ayer, con todas entradas agotadas, con el cuarteto en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner. Así que, bueno, el disco viene caminando y viene gustando. ¡Qué hermoso! De alguna manera, dándome grandes alegrías. Qué bárbaro estaba pensando vos que sos fan de Piazzolla. En su momento fue discutido, y hoy se estudia en el mundo, cómo cambian las épocas, cómo se necesita a veces de estas cuestiones súper disruptivas, de estos genios que aparecen en ciertos momentos para que las cosas cambien y queden en la historia. Mirá, a mí me pasó una cosa muy particular con Piazzolla. Es cierto, yo soy una chica grande, no les voy a decir cuántos años tengo, pero soy una chica grande. No, no hace falta, no hace falta. Bueno, y cuando yo era adolescente y jovencita, no era común que la gente de mi edad buscara del tango. Pero a mí me pasó que yo era vecina de una persona que era novia de Nelly Omar, que era novio, o sea, había un novio de Nelly Omar cerca de mi casa. Y bueno, yo me empecé a familiarizar con el tango. Pero después con Piazzolla me pasó algo muy particular. A los 19 años yo ganó una beca para hacer canto de concierto en la Academia Quillana. La Academia Quillana de Siena es junto con el Mozarteus de Salzburgo y la Julian de Nueva York, el lugar así más importante de la música. Y gano esa beca y voy a Siena. Y después que termino toda la beca, una pareja de dinamarqueses me invita a su casa a que pase unos días. Yo tenía 20 años, imagínate, en una época en que no había teléfonos, celulares, no había nada, ¿no? Y esta gente me dice, mira Adriana, esta noche te voy a llevar a ver un concierto de un argentino que no lo vas a poder creer. Bueno, y era Piazzolla. Entonces, yo lo vi en vivo, de muy jovencita, y a partir de ese día dije, este hombre se tiene que morir en el escenario tocando. Lamentablemente no fue así, pobrecito, pero era una maravilla. Adriana, ¿cuándo volviste ahora de Ucrania? Mirá, volví a finales de noviembre, pensá en un momento bastante duro para los ucranianos. Y bueno, la verdad que fui justo. Yo no sé si en este momento, no sé, por ahí si se dan las condiciones. Ahora hay un momento de enorme tensión con muchos gobiernos occidentales recomendándoles a sus ciudadanos salir por la preocupación por una inminente invasión rusa. Así que seguramente debe haber cambiado muchísimo el clima en Ucrania. Sí, claro, claro que sí. Mirá, igual el clima estaba de alguna manera bastante, a ver, irritado y muy nervioso. Había un clima de mucho nerviosismo. Muchas manifestaciones, o sea, salías a la calle y veías muchas manifestaciones. La gente no sabe inglés, pero algunos sí. Por ahí yo les preguntaba, ¿por qué es esta manifestación? Me decían, es la manifestación de la dignidad ucraniana. Ellos lo llaman la dignidad ucraniana. Y la verdad que a cada paso había manifestaciones, por lo menos en el área que yo fui, que es la zona de Kiev. No sé, a ver, no sé qué pasaba en las demás ciudades, pero te puedo decir lo que pasaba en Kiev y alrededores. Adriana, la verdad es un placer charlar con vos. Sé que no son las condiciones técnicas ideales, pero nos regalás para cerrar un poquitito de tu voz. ¡Upa! A ver, algo que nos muestre, algo de Ladia Blaski que nos muestre lo que somos los argentinos, ya que estamos hablando de los argentinos. Lo que quieras. Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el embruje falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad, perdamos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. ¡Ay, qué maravilla! ¡Gracias, Checheny! ¡Hermoso! Gracias, un saludo enorme desde Córdoba. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, espero llegar a Córdoba en algún momentito con este disco. Ojalá, ojalá. Avísanos, avísanos y te esperamos aquí en el piso del programa. Gracias, Adriana. Bueno, vamos a ver si voy con el cuarteto de Leonardo Marconi y vamos a ver si lo hacemos porque la verdad que es una maravilla. ¡Qué lindo! ¡Los esperamos! Un saludo grande.